Atención clase, hoy tendremos un proyecto en pareja. Diego, trabajarás con Jose. Pero profesor, no puedo elegir a mi compañera. Buena suerte con Ander. De acuerdo, haremos el proyecto en tu casa o en la mía. Que sea temprano porque luego tengo soccer. Puede ser en mi casa. De acuerdo, te daré mi número. ¿Has pensado algo para el proyecto? Pensé que tú tendrías algo. Tú eres la sablotodo. Está bien. Hola, a la misma hora hoy puedo ir a tu casa. Sí, claro. Siempre me he preguntado por qué eres tan callada. ¿Por qué no me ves a la cara? Oye, no te voy a morder. ¿Puedo verte sin anteojos? Sí. Ya no eres una cuatro ojos. Ya, no seas tonto. Ey, hola. ¿Hoy a la misma hora? Amigo, ¿ahora te hablas con la mer? ¿Por qué ella te sonríe? Yo no, no, no tengo idea. Oye, estás muy callada desde que vine. ¿Estás bien? Sí, sí lo estoy. Mírame los ojos y dilo otra vez.